...unos calificadores, el segundo conjunto, estudiantes tique-tique residentes en la ciudad de Julioca, en el marco musical que acompaña el conjunto de Arqueada Municipal Huancaré a la cuenta regresiva, 3, 2, 1, 0, ¡en el escenario! ¡Gilata Román, donde estará mi amigo Román Cuatón! Municipal Huancaré, ¡MUNICIPAL! 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 Un saludo cálido para todos los integrantes A la nueva generación también De niños, jovencitos Que se involucran en la práctica de nuestra linda danza La carcada ¡Esa máximo! ¡Chamompi, chamompi! Las autoridades de la comunidad también presentes el día de hoy Raúl Condori-Gama Al igual que Néstor Condori-Mamani Y el resto de autoridades que acompañan Como siempre, estas tradiciones Esta celebración sobre todo De carnavales Tiki-Tiki 2020 Estamos presenciando a estudiantes Tiki-Tiki Fuertes aplausos para Para la banda conjunto municipal Provincia Huonca-Chirijuana de Huoncaré Este es el segundo conjunto Autoridades Estudiantes Tiki-Tiki de Ciencias de la ciudad de Juliaca Desde la capital de la integración Andina Juliaca Ahí está, estudiantes Tiki-Tiki Bueno, a vuestro colega Román Condori-Gama Ya se asería con sus lágrimas Por favor, girate a Román Sin llorar, girate a Román Condori Me está llorando, por si acaso ¿Por qué me lo dejan bailar hermanos de Huoncaré? ¿Va? Ahí está, estudiantes Tiki-Tiki Guías, giras, pasantes Hernán Condori-Gocori Tenemos a Maribel Yorima También 8 de las guías Tenemos a Dan Ángel Mamani Mamani también está en feria Estudiantes, Juliaca, correctamente uniformadas las famosas Cholitas de Juliaca Ahí está esta juventud estudiantes, residentes en la ciudad, temiendo la ciudad, calcetera Juliaca Ahí está, los hermanos, estudiantes, tic, 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 un cazzo, mamá, que cajude Cuál es un paraca, hay un paraca, hay un paraca, un cazzo, cuáles, 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 cuáles Tic, 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 t Vamos a auxiliar para la casa de la Cascaraquiva a los residentes, estudiantes de la ciudad de Culiacán. Para la Cascaraquiva, Hernán Condoni, Magivel Condoni, Ángel Ramani, Ainei Chucra, vamos a la ciudad de Cascaraquiva, en el Tascari, Chamara 2020. Vamos a auxiliar la Cascaraquiva, Hernán Condoni, Magivel Condoni, Ángel Ramani, Ainei Chucra, vamos a auxiliar la Cascaraquiva en el Tascari, Chamara 2020. ¡Gracias! 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 Señoras y señores! Bueno, por favor a ver todos agradecidos para mi amigo Román Condoni, porque está llorando, porque él siempre haités Stacoaya, con motivo difícil de que este año no dar joue más. ¡Ja, ja, ja. ¡E beaucoup Román, todades! van a estar contentísimos porque al año el Román González regresa retorna con más fuerza para poder bailar porque hay que ser un conjunto de vuestro hermano Román González el hermano musical municipal Juan Canet donde está pirata Max el director del conjunto Max Max Vinca donde está pirata Max Max Vinca muy bien, muchas gracias a todas las familias de Juan Canet hay tus hermanos como se bailan con esta corriombra los estudiantes y cinco residentes en la ciudad de Urquenca hola, hola, hola la canción flanda la canción flanda en la ciudad de Urquenca que Gracias.